Hola, ¿cómo están todos? Nos encontramos en la segunda jornada de matrículas del año 2015, aquí en la Universidad del Vivo Vivo, en el Campus Concepción. Vamos a conocer las historias de nuestros nuevos matriculados. Queremos saber en qué carrera te acabas de matricular hoy en la Universidad del Vivo Vivo. Yo me acabo de matricular en Ingeniería Civil Mecánica. Queremos saber también por qué esa carrera es la que te apasiona. Una, me llamó la atención porque hay mucho campo laboral y me gusta el tema de las matemáticas. ¿Hay alguna característica que te haya permitido elegir la Universidad del Vivo Vivo? Consejo familiar. Tengo un primo que egresó acá y me dio buena referencia. ¿Qué nos acompaña en este instante? Mi papá. Queremos saber qué es lo que siente el papá al momento de poder matricular a su hijo en la Universidad del Vivo Vivo. Bueno, primero que nada, yo siento emoción, estoy contento. Muchos de los logros que pueda llegar a tener mi hijo y ojalá Dios quiera que salga adelante con la carrera. Mira, más que nada la elegí porque me habían hablado súper bien de la Universidad del Vivo Vivo. Es una universidad pública, estatal, tiene muy buenos intercambios. Había participado en la charla cuando fue a mi colegio. Vine también a un taller. Me gustó mucho el taller igual, además que tiene una calidad docente súper buena. Todos los profes con posgrado y esas cosas. Eso me interesó. Y el arancel igual porque es una carrera barata, hasta más barata que otras universidades. Y eso, me gusta como el perfil del egresado. ¿Quién nos acompaña en este momento junto a ti? Mi madre, Norma Cárdenas. Queremos saber también cuál es la opinión de la madre y qué es lo que siente al momento de matricular a su hija hoy en la Universidad del Vivo Vivo. Para mí es una satisfacción y es un paso a un término de entrega académica. O sea, la verdad es muy orgullosa de ella. ¿Quién nos acompaña hoy en el momento de la matrícula? Mi papá. Queremos saber también la opinión del papá al momento de matricular a su hijo hoy en la Universidad del Vivo Vivo. Bueno, yo creo que para cualquier padre es emocionante traer a su hijo a su primer año, ¿cierto? A matricularse. Y yo creo que para mí es un doble honor y orgullo porque yo estudié en esta universidad. Yo estudié en Construcción Civil. Y la primera visita que tuvimos con Felipe era con Dera Pagüita. Yo lo traje acá a conocer la universidad y le dije, aquí estudió tu padre. Bueno, todos me están diciendo, sí, mira, por ingeniería a UVB. Todo ingeniería, todo a lo mejor lo UVB. Todo mi familia, mis tíos, mis tías, incluso un tío que fue aquí a la misma universidad me dijo, no, anda, lo UVB, si es para ingeniería civil, anda, anda. Pues más que nada por el consejo de mis familiares y por la facilidad del arancelio y todas esas cosas. Yo soy UVB. Yo soy UVB. Yo soy UVB. Yo soy UVB. Y tú que estás en tu casa, ¿qué estás esperando para venir a la Universidad del Vivo Vivo y matricularte? Solamente quedan dos días para que puedas ir con nosotros. Yo soy UVB. Yo soy UVB.